grabación estamos grabando buenos días a todos espero que todos estén bien hoy tenemos la segunda presentación de nuestro taller sobre sistemas de alturas y gravedad el presentador será Gabriel Guimarães de la Universidad Federal de Irlandia nuestro presidente de Grupo Trabajo 3 que estará hablando del IHGF en la región de Circas yo pido a todos que tienen algo a preguntar o alguna duda que informen en el question and answers que está abajo en la línea del software Zoom o también en el chat bueno Gabriel una buena presentación para ti y la palabra es tuya gracias gracias Sonia buenos días o buenas tardes a todos antes de nada ayer mientras yo cerraba la sesión tuvimos tres preguntas una pregunta era por el correo de Laura y bueno hay más dos preguntas estas preguntas van a ser respondidas durante la semana hasta mismo porque una de las preguntas es del modelo reoidal entonces yo voy enviar estas preguntas para las personas que aún van a presentar en esta semana bueno yo vi en la en la inscripción que tenía muchos estudiantes mucha gente que está se involucrando con sirgas se acercando de sirgas entonces para esta presentación yo puse dos temas acá en la introducción que es para que la gente que está se acercando que está empezando a involucrar con sirgas con el grupo de trabajo tres tenga una idea general de que es el tema de las alturas en sirgas entonces yo voy a hablar un poco de la línea del tiempo de que yo llamo acá de alturas en sirgas y también el IHRF también el GGRF como beneficios para la sociedad bueno después la idea es hablar un poco más de la infraestructura de las estaciones IHRF bien como mencionó ayer Laura de la importancia de la infraestructura para que tengamos soluciones de gravidad soluciones de potencial de gravidad con una calidad aceptable yo voy a hablar un poco de cómo está esta infraestructura de las estaciones IHRF en sirgas de la situación de la gravimetría de cruces internacionales de las técnicas espaciales que están colocalizadas en las estaciones el tercer punto es propiamente cómo estamos ahora con la implementación de IHRF en sirgas ayer Laura mostró las primeras soluciones en Canadá Estados Unidos por ejemplo en Europa y yo voy a hablar un poco de cómo estamos cómo están las cosas en el ámbito sirgas y para cerrar la presentación de hoy voy a poner las próximas actividades direccionadas al IHRF en sirgas bueno empezamos entonces con esta línea del tiempo de las alturas en sirgas esto como yo dije es para que la gente que está se acercando de sirgas del grupo de tres de trabajo para que los estudiantes que están empezando a involucrar con las cosas de sirgas tengan conocimiento bueno en este año 2022 el grupo de trabajo tres de sirgas cumple 25 años fue creado en 97 entonces la creación del grupo de trabajo sirgas fue en 1997 y hay un documento que en en aquel momento que ya decía que las alturas en sirgas en la región sirgas tendrían que ser basadas en los números real potenciales el mismo documento que los expertos de de la que el momento escribió el comité el comité ejecutivo también decía que sería necesario un sistema de alturas para el continente entonces miren hace 25 años desde la creación del grupo tres de trabajo de sirgas que que ya se habla sobre números real potenciales un sistema de altura para el continente bueno en 98 hubo un desarrollo de un documento llamado de sistema de referencia vertical para américa del sur entonces una vez más los expertos se juntaron escribieron estudiaron para escribir este documento que fue presentado en el boletín sirgas de 2002 en 2001 aparece por la primera vez la recomendación oficial para la adopción de alturas normales entonces sirgas recomienda que los países utilicen alturas normales y un año más tarde en 2002 se presenta un documento ahora hablando de un sistema de referencia vertical moderno entonces es la primera vez que se habla dentro de sirgas de un sistema de referencia vertical moderno entonces el documento se llamaba la urgente necesidad de un sistema de referencia vertical moderno bueno en 2005 hubo una presentación llamada de Asia un sistema vertical de referencia unificada para américa del sur entonces en aquel momento los presidentes del grupo de trabajo 3 de sirgas que empezó con roberto después Laura estaban haciendo presentaciones investigaciones trabajos sobre esta cuestión del sistema unificado para américa del sur todavía se hablaba de américa del sur entonces acá puse algunos puntos que considero yo como importantes para la comprensión el entendimiento de todo esta secuencia del grupo 3 de trabajo y también de las alturas en el contexto de sirgas pero todos los años tenía reuniones para discutir sobre este tema entonces desde 2005 hasta 2011 hubo reuniones investigaciones y ahí tenemos por ejemplo un artículo publicado por Laura que trata de las diferencias de las alturas acá en américa del sur hay una figura muy conocida que muestra las diferencias entonces estas investigaciones estos estudios estaban sucediendo en estos años en 2011 se presentó una resolución llamada de los avances en prol del ajuste continental de las redes verticales nacionales en términos de números potenciales entonces hace más de 10 años que Sirgas viene hablando de ajuste de las redes verticales en términos de números potenciales y también a partir de ahí se inició una serie de jornadas talleres webinares cursos por el tema del sistema vertical de referencia el primero fue en Rosario se llamaba sistema de referencia verticales al nivel regional y global se pasó se llevó a cabo en Rosario Argentina en 2002 tuvimos un taller que tendría un nombre en inglés un workshop de la unificación de las redes verticales en el contexto de Sirgas que se llevó a cabo en Rio de Janeiro en Brasil 2014 tuvimos la primera escuela tendría ese título de escuela Sirgas en sistemas verticales de referencia en La Paz Bolivia y bueno y ahí en 2015 con el profesor Silvio de Freitas que ahora que en aquel momento estaba como presidente del grupo de trabajo 3 tuvimos un taller de datos verticales de datos verticales en Curitiba en Brasil 2016 un otro taller en Quito Ecuador entonces uno de los objetivos una de las misiones de Sirgas es esta capacitación y no solamente el grupo de trabajo 3 pero todo el Sirgas tiene este objetivo esta misión de capacitar las personas con los temas actuales o con los temas necesarios para que la gente se involucre para que haya un desarrollo de las actividades en este tema y en otros temas en el ámbito de Sirgas entonces por eso el constante desarrollo de talleres especialmente del grupo de trabajo 3 porque bueno en 2015 también se publicó la resolución que trataba del IHRF por la IAG la Asociación Internacional de Geodesia se publicó esta resolución bueno en 2016 también hubo la publicación de una otra resolución en Sirgas llamada de acciones para la implementación del IHRF en la región entonces a partir de 2016 Sirgas empezó a hablar del IHRF una vez que la resolución fue publicada en 2015 un año antes y Sirgas continuó seguió con los talleres ahora en 2017 en Costa Rica y también en este año de 2017 se publicó una otra resolución sobre los avanzos en la implementación de IHRF en la región de Sirgas 2018 tuvimos un otro taller en Aguas Calientes México taller de Datum vertical también y bueno y ahí llegamos a la pandemia ¿no? 2020 no hemos podido hacer talleres presenciales entonces partimos para la otra posibilidad que son los webinars estamos así desde entonces empezamos con un webinar sobre el sistema internacional de alturas y HRF y HRS perdón este webinar el video está en la página de Sirgas en el YouTube y bueno el año pasado tuvimos un webinar del sistema de referencia internacional de gravedad y HRS y su materialización y HRF que también está en el YouTube de Sirgas y el año pasado hubo la participación de algunos de los miembros del grupo de trabajo 3 de Sirgas para el cálculo de los valores de potencial de gravedad para algunas estaciones de IHRF especialmente las estaciones acá de América Latina y por este tema hemos desarrollado dos documentos que están en la página de Sirgas y yo voy a hablar un poquito de ellos en un par de diapositivas que es la guía para la selección de estaciones de IHRF y la guía para la realización de mediciones gravimétricas alrededor de las estaciones de IHRF y bueno este es un resumen general de estos 25 años del grupo de trabajo 3 y aquí agradezco a todas las personas que vienen participando colaborando los presidentes del grupo de trabajo 3 que estuvieron y todavía están con nosotros siempre ayudando colaborando la gente de los países también que están involucrados en las actividades del grupo 3 de trabajo la otra parte de la introducción que me gustaría tocar hablar un poco más especialmente para una vez más la gente que está involucrando a cirgas y los estudiantes trata del tema no solamente de IHRF pero de todo el sistema de referencia geodesco global como beneficio para la sociedad es importante que tengamos en mente la importancia de se tener un sistema de referencia geodesco global y aquí bueno la figura hicimos nosotros para una revista acá en Brasil entonces está en portugués pero creo que todos pueden comprender la primera columna acá tenemos lo que llamamos de sistema de referencia geodesco global desde el sistema celeste el IHRF también el futuro IGRF no sé si todavía con esta sigla pero no sé si se va a hacer con esta sigla pero aquí lo puse así y también el IHRF entonces es importante que tengamos en cuenta la importancia de este sistema juntamente con las observaciones geodesicas para el beneficio de la sociedad nuestros gobernantes la gente que tiene plata las personas que toman decisiones en nuestros países es importante que ellos sepan la importancia de la geodesía la importancia de tener una infraestructura moderna actualizada de largo plazo en nuestros países y si tenemos esta estructura podemos generar productos desde productos para la orientación de nuestro planeta la parte de la geometría el campo de gravedad y ahí tenemos los modelos geoidales dados de gravedad modelos globales del potencial las alturas estudios sobre la variación temporal del campo de gravedad todo eso lo podemos generar si tenemos observaciones geodésicas sea con técnicas espaciales o terrestres y ahí especialmente por el tema de IHRF la gravimetría terrestre o satelital y también los mariógrafos para que este conjunto desde el sistema de referencia geodésica global y las observaciones geodésicas que vamos a tener productos que esos productos sean como beneficio para la parte ambiental la parte social y la parte económica hay muchos estudios hay muchos trabajos que ustedes pueden encontrar en la bueno en la internet que trata de la de la importancia de aquí chamó yo de GGF para estas cuestiones ambiental social económica aquí yo presento un ejemplo que pienso que compreende la parte ambiental social y económica esto se pasó en Brasil y todavía pasa en Brasil no tuvo un fin que es la construcción de dos plantas hidroeléctricas en la región norte de Brasil en el estado de Rondonia acá tenemos el río Madera y acá hay una planta hidroeléctrica que se llama Giral o Giral y una otra que se llama Santo Antonio que está cerca de la ciudad de Porto Velho esto 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 tema ganó una repercusión en los periódicos de Brasil acá hay una una materia en un periódico en un portal de internet porque con la construcción de estas dos plantas hidroeléctricas el nivel del agua podría subir entonces acá hay la cuestión ambiental y bueno la cuestión económica porque es el desarrollo del país la construcción de plantas hidroeléctricas y por el contexto social cerca de la ciudad de Porto Velho que está acá la planta hidroeléctrica de Santo Antonio hay un montón de comunidades que llamamos nosotros acá en Brasil de ribeirinhas comunidades que viven cerca del río entonces con el aumento del nivel de agua tendría que verificar si estas comunidades serían empaquetadas entonces miren este contexto social entonces esto fue un trabajo que empezó hace poco más de 10 años si no estoy equivocado hicieron mediciones de nivelación en gravimetría estos puntitos amarillos son las mediciones que hicieron en aquel momento para determinar la zona inundada de esta región entonces miren la importancia no solamente acá de la parte altimétrica pero de todo contexto de un sistema de referencia geodésico bueno que fue importante en aquel momento y bueno este estudio se está continuando me dijo el profesor Denis Sarror por la mañana a quien me envió esta figura acá abajo la continuación del proyecto que prevé líneas de nivelación también mediciones con gps gravimetría entre brasil bolivia acá el río madera está cerca de bolivia entonces es un proyecto que va a continuar por más algunos años creo yo y que mostra esta importancia no solamente del marco de referencia pero la importancia de tenernos alturas físicas el número el potencial sobre todo cuando hablamos de agua del flujo de agua que es importante tener como dijo ayer Laura en su presentación esta cuestión física del campo de gravedad bueno ahora sí empezamos un poquito con el tema del estado actual de las estaciones y hrf en cirgas después de esta introducción la figura a la mano izquierda mostró Laura ayer con la distribución de las 170 más o menos 170 estaciones que componen la red en este momento porque como conforme ella dijo no está cerrada no es una red que va a ser así por todo el tiempo y a la derecha tenemos las 19 estaciones en América Latina esta figura creo que gran parte de ustedes ya vio en las presentaciones pero es importante decir que algunos países han proponido estaciones los institutos geográficos y aquí tenemos Brasil con estaciones Argentina Uruguay una estación en Perú que es Arequipa una en Ecuador que es una en Colombia que es Medellín una en la Guiana francesa y en México también hay una estación esta acá pertenece a los Estados Unidos entonces hoy día este es el Aranjo Aranjo este es el escenario de las estaciones IHRF en América Latina Bueno Laura habló ayer de la importancia de la infraestructura en las estaciones IHRF y acá mostro cómo están o qué cómo es la infraestructura cuanto estaciones colocadas con técnicas espaciales entonces en amarillo tenemos estaciones BLBI hay una estación en la una estación BLBI en Fortaleza la estación de Fortaleza y una estación BLBI en la estación agua tenemos un poquito más de estaciones Doris una acá en la estación Río 2 en Unza una en Perú en Arequipa y una otra en la Guiana francesa por el tema de de LASER de SLR tenemos una estación en Brasilia una otra en Arequipa una en Unza y una otra estación en agua y también no se trata de una técnica espacial pero yo puse acá la estación en Bituba en Brasil también es el dato vertical uno de los datos que hay en Brasil yo puse aquí para mostrar para ustedes que la estación IHRF en Brasil en Bituba también es el mareógrafo y también el dato vertical que tiene nuestro país bueno otros dos temas importantes por parte de esta infraestructura son mediciones de gravedad acá yo puse absoluta o relativa y bueno tenemos un cenario aquí un poco un poco mejor en términos de mediciones si no estoy equivocado la estación de Marabá es una estación relativa Río P también una estación relativa las demás si no estoy equivocado son mediciones absolutas de gravedad cerquita de la estación IHRF o en el mismo punto mientras la figura del medio son los enlaces GNSS nivelación que también es una recomendación para que los países hagan estos esfuerzos dentro de las posibilidades mediciones de gravedad y también enlaces GNSS nivelación en las estaciones IHRF y abajo trago un ejemplo que tomé desde IBGE es la estación de Marabá y bueno tenemos obviamente las coordenadas del GPS y también tenemos las informaciones del dato de altimetida de la altura la altura normal el valor de la altura normal y también el valor de gravedad entonces la estación Marabá en Brasil hay el enlace GNSS nivelación y una medida de gravedad en este momento relativa y una otra recomendación de de Sirgas y también bueno de los expertos de las que están trabajando por el tema de IHRF es que las redes de nivelación sean basadas en los números real potenciales en azul son los países que concluieron este proceso y en amarillo los países que están en proceso de concluir que están trabajando con los datos con la manipulación de los datos con el preparo para que que cambien o que calculen ¿no? su red de nivelación basada en los números real potenciales abajo un otro ejemplo también tomado del IBE ahora es la estación de Brasilia entonces tenemos la altura normal obviamente las informaciones GPS y acá abajo vemos el valor del número del número real potencial para esta estación entonces se acesa el portal de IBE el sitio de IBE va a ver en las estaciones de nivelación en las benchmarks la información de altura altura normal en el caso de Brasil y también el número real potencial los valores del número real potencial de dicha estación una otra recomendación por parte de SIRGAS son los cruces internacionales para que en un futuro próximo tengamos posibilidad de hacer comparaciones evaluaciones en estos cruces en verde en verde son los cruces un poquito más viejo hasta 2006 que esto ya estuvo en una presentación de Laura y en azul son algunos cruces internacionales que enviaron algunos de los institutos que hicieron en los últimos 15 años más o menos entonces vemos algunas diferencias como por ejemplo la ciudad que tiene los mismos nombres Guajaramirin y Guajaramirin Bolivia Brasil una diferencia de 32 centímetros aquí algunas estaciones entre Brasil Argentina Argentina Uruguay Brasil Uruguay Argentina Bolivia Argentina Bolivia entonces tenemos estos valores de las comparaciones entre los cruces internacionales y esto como dijo es una recomendación para que los países hagan bueno yo consulté la gente involucrada los institutos geográficos para saber cómo están las cosas por parte de desarrollo del IHRF en cada país y algunos de los países me enviaron algunas figuras algunas informaciones valiosas que ahora voy a mostrar que es una actualización de que ellos están haciendo empecemos con Colombia la estación Medellín recibió una medición de gravedad absoluta no solamente si no estoy equivocado la estación Medellín pero en Colombia se está estableciendo una referencia de gravedad absoluta entonces gracias al Ligaque a Leide por la figura por la medición de la gravedad absoluta en la estación Medellín bueno por otro lado en la derecha tenemos la estación en Uruguay que está más o menos acá cerca del punto verde los puntitos azules azul son mediciones de gravedad relativa alrededor de la estación Wita gravedad relativa bueno Ecuador en la estación Noriupe está trabajando por la densificación entonces vemos acá los puntos en azul son las mediciones que ellos vienen desarrollando mediendo en los últimos años y acá me envió José Cajión una tabla con los puntos observados de la radio que está la estación de Riupe para el año de 2022 Ecuador se tiene previsto de realizar el ajuste de los números potenciales y también una otra información que la estación de Riupe hay la gravedad relativa pero no cuenta con la medición absoluta que está distante 300 metros de una estación una otra estación llamada Río Bamba Chile también envió las actualizaciones por medio de Cero Rosas a quien agradezco también así como José Cajión Chile estuvo trabajando en mediciones de gravedad relativa que son los puntos en rojo hizo también una importante tarea que la vinculación de la línea de liberación que se llama 9E con la estación Santi y también hicieron una planificación de donde se puede complementar con mediciones de gravedad entonces la estación Santi está acá en Santiago cerca de Santiago y las líneas en azul en este color acá rojo purple que se echó en español rojo en portugués son las la planificación de donde se puede medir gravedad relativa densificar en la región alrededor de la estación Santi tenemos también actualización de las estaciones en Argentina a la izquierda tenemos las mediciones de gravedad que fueron utilizadas en el último modelo de geoide en Argentina en estos últimos años se realizó una campaña alrededor de la estación agua que es el punto rojo acá como un par de mediciones se hicieron ellos alrededor de la estación agua gracias a Ligénia Hernán por las informaciones bueno antes de hablar de Brasil también hizo contacto conmigo la gente de buena francesa y bueno dijeron que todavía no tiene nivelación gravedad medición de gravedad pero bueno están en contacto con nosotros y esto es una buena oportunidad de mantener este contacto en Brasil nosotros estamos haciendo un trabajo en las estaciones en Brasil acá tenemos algunas estaciones como Brasilia y Presidente Prudente también Cuiabá que bueno tiene una buena distribución de cantidad de datos gravimétricos así como Fortaleza y Bituba en Bituba hay algunos pasillos pero Marabá tenemos que poner los esfuerzos ahí pero hacer desificación en esta región no es tan simple no es una tarea sencilla porque no hay muchos caminos hay la floresta y una característica de los datos de gravidad en Brasil es que ellos son producidos por no solamente por IBGE que produce la más más grande parte de los datos pero el Observatorio Nacional contribuyó en algunos momentos y sobre todo las universidades las universidades en Brasil a depender de la región que es las estaciones algunas universidades siempre contribuyen con mediciones de gravidad y también la agencia de gas y óleo en Brasil que es Petrobras bueno yo tomé estas mediciones de dos bancos de dados del IBGE y también en Brasil hay un banco nacional de datos gravimétricos aquí tenemos la cantidad en cada una de las estaciones bueno siguiendo la recomendación de la IAG y Laura comentó ayer yo hice un estudio para ver la cantidad necesaria si tomamos como por ejemplo la resolución de tres kilómetros ayer Laura habló de cuatro kilómetros para regiones planas y dos kilómetros para áreas montañosas yo puse el valor tres acá el medio y bueno acá tenemos que hacer mucho esfuerzo si queremos llegar a esta resolución en Brasil se trabaja con o se trabajaba con la resolución de nueve kilómetros que es más o menos cinco minutos de resolución porque los últimos dos modelos de geoide en Brasil tienen esta resolución y ahí vamos para la resolución de nueve kilómetros prácticamente todas las estaciones tienen esta cantidad menos Marabá como ustedes pueden ver acá pero esto es un estudio que hice yo baseado en los documentos en las recomendaciones una otra cosa también que tenemos que tener en cuenta en Brasil por ejemplo hay dos estaciones que están en la parte costanera en la costa en Bituba y Fortaleza y ahí bueno tenemos mediciones de gravedad marina si tenemos entonces estamos desarrollando un trabajo que es la análisis de la calidad de la gravedad marina tenemos datos de la marina de Brasil y también del BGI que son estos acá creo que hasta fines de este año ya tenemos los resultados finales a ver si esta gravimetría marina se puede utilizar si va a ayudar a nosotros a tener una solución de valores de potencial más confiable con calidad porque son datos antiguos estos datos de gravimetría marina no son nuevos y no hicieron ellos con fines geodésicos y a la derecha yo hice una figura para mostrar en azul son las estaciones que tienen un poquito menos un poquito más del área en el océano entonces bueno tenemos la posibilidad si los países cuentan como Argentina por ejemplo con datos de gravimetría marina hacer la análisis de calidad de estos dados si están buenos ok vamos a utilizarlos para el cálculo ok esto mencioné en el primer diapositiva una de las actividades que desarrollamos que desarrolló el grupo de trabajo 3 de el año pasado que fue la elaboración de dos documentos los dos documentos siguen las recomendaciones y directrices que fueron estipuladas por por grupos de trabajo de la IAG de la parte del IHRF estos dos documentos están disponibles en la en el sitio de de Sirgas el primer es sobre selección de estaciones IHRF entonces algunas cosas que habló Laura ayer como la estación ser materializada por una estación GNSS y no solamente eso debe estar también en una red regional o mundial vinculada como una estación Sirga por ejemplo o IGS la parte que la estación de IHRF esté colocalizada con otras técnicas como mostré yo la parte de la vinculación con el datum vertical local esto es importante vincular las estaciones IHRF con el datum vertical local se aconseja también si la estación seleccionada está ubicada en la región costanera del país cercano al mariógrafo vinculado al datum vertical local si es posible tener este contexto la parte de las mediciones gravimétricas los enlaces internacionales el ajuste de la red basadas en números real potencial y una otra cosa también que recomendamos nosotros no solamente CIRGAS pero también la asociación internacional de geodesía es que los países abran los repositorios de datos geodésicos en otras presentaciones mostré el trabajo que estamos haciendo con las mediciones absolutas de gravidad por el tema del repositorio agrav de BGI es verdad que la gravimetría relativa es un tema muy sencillo conforme dijo Laura ayer porque muchos de los datos son privados porque bueno el conocimiento del campo de gravidad o de los valores de gravidad hay una relación por ejemplo con la parte de gas de óleo pero eso sabemos nosotros pero dentro de las posibilidades que los países abran sus repositorios no solamente con los datos geodésicos por ejemplo otro día me escribió el presidente del servicio internacional de GEOID el MIRCO se llama MIRCO porque ellos están interesados en involucrar los modelos GEOIDALES pero necesitan de estaciones GNSS de nivelación algunos países disponibilizaron estos dados para el servicio de modelos globales del ICGEN entonces esto es importante si los países pueden disponibilizar por ejemplo datos GNSS sobre nivelación esto es importante para que nosotros podamos hacer evaluaciones comparaciones y así poco a poco mejorar nuestros modelos nuestras informaciones también hacemos una guía para la realización de mediciones gravimétricas alrededor de estaciones de HLF esto también ya mencionó Laura en las otras presentaciones nosotros hemos mencionado como el rayo de 210 kilómetros más o menos dos grados la resolución la verificación de la calidad de los datos bueno entonces son temas ahí que nosotros ya ya tocamos y ya hablamos con ustedes a respecto de la situación actual de los valores de potencial en la región cirgas empezamos por la solución más simple que es obtener los valores de potencial utilizando los modelos globales hasta alto grado hemos calculado el valor de W en las 19 estaciones después el valor del número del potencial y por fin hemos determinado las alturas normales utilizando estos modelos acá que son los más recientes disponibles ojalá esperamos que el EGM 2020 sea disponibilizado este año o más pronto posible para que podamos continuar con las investigaciones hemos comparado estos modelos al modelo XGM 2019 y bueno esto también dijo Laura Scher y acá mostro la situación de la América del Sur la comparación no nos muestra resultados homogéneos en parte de América del Sur los modelos se comportan mejores que en otras regiones especialmente en la parte de los Andes tuvimos errores acá un poco más grande que por ejemplo en las otras partes o en las otras estaciones de IHRF en Sirgas bueno ahí hicimos un trabajo conjunto para calcular valores de potencial para las estaciones IHRF utilizando el modelado regional del campo de gravedad modelos reoidales y casi reoidales y aquí mostro los valores que presentó el año pasado Laura en el simposio Sirgas hemos utilizado para esta comparación o para el calco de los valores de potencial aquí en las columnas son los valores de potencial metros cuadrados segundo cuadrado con un reoide llamado que utilizó un conjunto de dados una metodología y en verde un reoide que utilizó un otro conjunto de dados una otra metodología y bueno tenemos las diferencias y las cosas no son buenas para nuestro lado o para Sirgas tuvimos diferencias grandes como por ejemplo en esta estación que acá en la figura es el punto rojo esto acá en centímetros más o menos 60 centímetros entonces tuvimos una standard deviation de 3,4 metros cuadrados segundo cuadrado algunas estaciones en la comparación se comportó mejor como esta acá son los puntitos verdes en el norte de Argentina en esta acá en Santiago pero no tenemos una solución por medio de la comparación homogénea entonces que decidimos nosotros por una sugerencia de la profesora Claudia Tosho nosotros vamos a utilizar metodologías y paquetes computacionales prácticamente los mismos que utilizamos acá para el calco para calcular valores de potencial utilizando el conjunto de dados del experimento colorado o sea vamos a utilizar nuestras herramientas programas computacionales pero para calcular valores de potencial para utilizando los mismos datos y ahí si vamos a poder comparar hacer una evaluación para ver qué pasa si es un problema o un error en la metodología en el calco en algún valor de por ejemplo padronizado estandarizado entonces eso tuvimos alguna charla el mes de abril y vamos poquito a poquito a trabajar en este tema por otro lado por otro lado hicimos también una determinación de los valores de potencial con los tres últimos modelos geoidales calculados para el continente que aquí llamo de geoide 2010 15-21 y bueno tenemos la comparación en rojo las barritas en rojo la comparación entre el geoide 21 con el 10 y inasú 21 con el 15 tuvimos acá valores más pequeños cuando comparamos el geoide 21 con el 15 pero podemos ver que algunas estaciones como por ejemplo la 5 la 2 la 12 entonces estamos aquí hablando de Argentina Chile las diferencias son grandes como menos 10 menos 8 metros cuadrados segundo cuadrado por otro lado hicimos un estudio un poco más profundizado en Brasil que presento acá en esta figura y acá vemos que las cosas se comportan un poco mejores sobre todo en estas estaciones Brasilia Cuiabá Prudente donde tenemos una densificación una cantidad de gravedad muy interesante y sabemos de la calidad también de estos datos entonces la discrepancia ahora en metros acá podemos ver como 7 centímetros 11 centímetros en estas tres estaciones por otro lado Marabá que yo dije que no hay mucha gravedad es que presenta la diferencia más grande como 36 centímetros bueno seguimos trabajando en algunas estaciones en Brasil desarrollando algunos algunas comparaciones evaluaciones investigaciones y para finalizar la presentación tengo dos resultados este primero de la estación de Presidente Prudente las varitas en verde son soluciones acá ya en términos de altura normal utilizando los modelos regionales los tres hay un que calculó el año pasado para San Paulo Valeria calculó tuvimos una solución utilizando el modelo global y también yo hice un cálculo utilizando la integral de rutina un cálculo puntual por eso pongo acá de amarillo vemos que bueno tenemos acá una consistencia entre las soluciones y todos estos valores están vinculados a la superficie de referencia W0 mientras que en azul tenemos el valor de la estación en Presidente Prudente porque hay nivelación allá y esta altura está vinculada al W que se llamó acá de Invituba que es el dato vertical de Brasil y ahí podemos ver la diferencia entre las alturas obtenidas utilizando la metodología IHRF vamos a decir así y el valor de la estación en Invituba bueno acá tengo la distribución de la gravidad entonces muy interesante hay algunos vacíos acá porque hay un río en esta zona acá de Presidente Prudente es una región plana entonces el efecto topográfico no es significativo hicimos nosotros también una comparación con la estación de Brasil porque entendemos nosotros que hay una distribución interesante pero el terreno acá el relieve es un poco más movimentado una vez más en verde acá es la media de los modelos globales en azul son las alturas estimadas calculadas con los modelos ríoidales disponibles yo utilicé el último ríoide 21 yo calculé un modelo para el estado que vivo yo que está cerca de Brasilia entonces bueno también lo usé acá para hacer este cálculo e hicimos dos cálculos utilizando la colocación por mínimos cuadrados y la integración integral de rutina un cálculo puntual estos valores a derecha están vinculados al W0 y a la izquierda tengo la altura de nivelación que está acá y también una altura obtenida por una herramienta de IBGE que se llama H-REL H-NOR entonces también podemos ver la diferencia este offset porque estas alturas en rojo están vinculadas al W de Invituba al Datum de Invituba mientras estas acá en verde azul amarillo a la superficie de referencia bueno finalmente ahora sí para cerrar la presentación cuáles son las próximas actividades en el ámbito de IHRF en Sirgas empezamos el mes pasado a desarrollar una guía técnica para procedimientos de gravimetría hemos decidido hacer como tres documentos el primero vamos presentar en el simposio Sirgas 2022 la idea no es hacer nada nuevo diferente sin tomar como base los documentos que tienen algunos países entonces estamos utilizando la documentación del IBGE de IGN en Argentina de Inegi en México y también del servicio geológico de los Estados Unidos hay muchos países especialmente los que están en América Central el Caribe que tiene poco conocimiento de la parte de gravimetría entonces la motivación es justamente para que podamos atender estos pedidos de estos países también está en marcha una evaluación de los modelos globales más modelos topográficos en las estaciones de HRF ojalá esperamos presentar en el simposio en Santiago de Chile y una novedad vamos a desarrollar un taller presencial una semana antes del simposio en Chile de 2 a 4 de noviembre un taller presencial sistemas de referencias verticales más más detalles en la página del simposio en la página de en el sitio de de para este taller que bueno será llevado a cabo en Santiago de Chile en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar de Chile esto dijo esto dije antes no la evaluación y comparación de metodologías y paquetes computacionales utilizando los datos del experimento colorado y bueno seguimos siempre abiertos a disposición de asesorías técnicas a aquellos países que están interesados en establecer sitios por el tema de gravedad también estamos en contacto ya con algunos países ojalá podamos hacer algunas visitas presenciales para desarrollar estos temas y hay mucho trabajo por delante no la parte de la densificación entonces una vez más no sé que queremos valores de potencial de gravedad con calidad confiable la densificación gravimétrica alrededor de las estaciones y hrf también para caso los países están interesados en calcular reoide casi reoide es fundamental mediciones de la gravedad enlaces GNSS nivelación en las estaciones y hrf bien como los cruces los enlaces internacionales especialmente el ajuste de las redes de nivelación basadas en números potenciales son temas muy importantes para que podamos tener no solamente soluciones pero infraestructura geodésica confiable de calidad y de duración a largo plazo bueno esto es todo también me gustaría agradecer a las personas que están involucradas en el grupo de trabajo tres especialmente los cuatro coordinadores que están más cerca de mí Ana Ezequiel Ashlyn y José y también todos los miembros del grupo tres y las personas que me escriben que contribuyen de alguna manera muchas muchas gracias por favor siguen siguen en las medias sociales en el facebook youtube twitter linkedin esta es la página de siguen por favor siguen estas medias sociales eso es todo gracias por todo gracias gabriel una muy interesante presentación un recordatorio de todos los trabajos desarrollados en el grupo trabajo tres en estos últimos 25 años y lo más importante es cómo cómo es necesario la colaboración de todos los países para una geodesia global no podemos pensar solamente en la geodesia con nuestras fronteras políticas que que hay pero la política está aparte pero tenemos que pensar la geodesia por la ciencia por el desarrollo de la ciencia por el mejor conocimiento de nuestro planeta y para esto para esto necesitamos de la contribución de todos de todos los países para mejorar nuestros modelos de geoide para mejorar para tener un referencial autométrico nuevo conforme propuesta de la IHRF bueno tenemos por aquí saludos buenas tardes la primera pregunta es de Tiago como se han calculado los efectos topográficos del campo de gravedad en las estaciones IHRF de la región Sirgas se ha utilizado algún tipo de estrategia RTM modelo de densidad de masa global o local perfecto bueno esta pregunta de Tiago era una de las preguntas de ayer mañana mañana no mañana pasado no el jueves va a presentar el último modelo para América de Sul pero si por el tema de la primera solución que calculamos nosotros o que utilizamos el modelo que era en aquel momento el de 2015 el de 2015 si utiliza la estrategia RTM ahora no me acuerdo propiamente el modelo digital de terreno que utilizamos nosotros pero el modelo de densidad de masa global o local no esto no utilizamos nosotros en el cálculo de aquellas soluciones este es un tema que está en evidencia no el grupo por ejemplo del profesor Vani Cheque Marcelo Santos de Todo Más Israel presentó por ejemplo un modelo de densidad de masa global queremos nosotros si hacer algunas pruebas utilizando modelo de densidad acá en Brasil hay un profesor que está trabajando con eso creo que Thiago también está trabajando con eso entonces si esto es importante que para las próximas no soluciones pero los próximos resultados o cálculo que haremos nosotros que considere si el modelo de densidad de masa global local pero el jueves creo que Ana va a hablar un poquito más de la estrategia RTM que se utilizó en el cálculo del último modelo 2021 Gracias Gabriel yo creo que la presentación de Ana será mañana mañana perdón no es mañana pasada es mañana sobre gravimetría en la región de Sir si mañana será presentada por Denizar y Ana será este tema entonces no tendremos que esperar tanto si solamente esta mañana podemos esperar 24 horas pero esto es todo que tenemos aquí por hoy hay estudios estudios de doctorado con este sentido hoy creo que en la Universidad Federal del Paraná la gente se está involucrada con este tema gracias gracias orico por compartir la información bueno creo que esto por hoy entonces si quieres hablar algo más no apenas el video de la presentación de ayer ya está en el youtube de sirgas creo que hoy por la tarde vamos a subir el video de hoy entonces todos los videos van a estar disponibles y también cuando terminar el webinar el viernes en la próxima semana por ejemplo vamos a enviar para los inscriptos todas las presentaciones el pdf de las presentaciones sí y tú ayer ya hiciste la comunicación del próximo simposio sirgas que será en la modalidad presencial o híbrida porque también será transmitido por youtube entre los días 7 a 9 de noviembre entonces contamos con la participación de todos que si no es posible de forma presencial pero de forma remota y en en el portal sirgas ya hay algunas informaciones como la primera circular con los expositores y necesitamos de su contribución de de todas las pesquisas y trabajos en el ámbito de geodesia que están siendo desarrollados en el continente entonces esperamos la contribución de todos para que podemos intercambiar novedades y avances en los temas de geodesia en la región y bueno muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana muchísimas gracias Gabriel chau chau hasta mañana hasta mañana chau